El mundo frío donde no había más amor Alguien vio un negocio en comercializar con la hipocresía humana Doughty Ebi, el jefe de los Darkwoodianos como Mandanga Usando sus contactos, Valentino como Bud Kiss Y Gran Oscar como La Merca Tu corazón, su corazón, vuestros corazones serán ¡Mios! ¡Mios! No, te vas de mi lado y no, no puedo evitarlo Y no, me dejas a un lado y no, no puedo pararlo Todo está terminado y ya, no puedo arreglarlo así Todo está dañado y no ¡Mios! 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 Hey, I'm just a black boy, living like no others Wimbling's shiny, no matter how the weather Tired of the cheap ones, looking for the better Hey lady, you feel like a moose, so bring it back, I'll take you higher Come on! You are the kind of girl, that I would like to share All my entire life, if you make you my wife I think I change again, to make a little thing If I can just come back, and give you all my heart Maybe the keys too baby, and give you all my heart Maybe the pens is hate, and give you all my heart Maybe them houses too, and give you all my heart But that's the part of my heart Hey! Tú, te vas de mi lado y no, no puedo evitarlo Y no, me dejas a un lado y no, no puedo pararlo Todo está terminado y ya, no puedo arreglarlo así Todo está dañado, y no! Hey, 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 hey I'm just the best, yes Ain't sure they're wet and knew that I'm don't care about the whack Me, I'm just getting people, living dreams Suid all my haters, living life, yeah Best you waiting for my lover, come on And give you all my heart Maybe them kiss too, baby And give you all my heart Maybe the benzies, hey And give you all my heart Maybe the poses too, lady In front of my heart, come on Tú te vas de mi lado y no No puedo evitarlo Me dejas a un lado y no No puedo pararlo Todo está terminado Y ya no puedo arreglarlo Así todo está dañado No, 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 no Hey, Darkwood Music Hey, I'm down to door No, 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 no Pero los diamantes están hechos para los fuertes de mente y los valientes de corazón. Los taljudianos son ángeles caídos. Pueden ser demonios y ángeles, dependiendo de la atmósfera. Pero la ambición se mantiene igual. Es hora de conquistar el cielo. Valentino como Ángel Budkis. Uranoscar como Ángel Merka. Doughty Ebi como Ángel Mandanga. ¡Oh gran cielo! ¡Oh gran cielo! Tierra de los buenos. Deseo de cualquier humano. Pero no saben que el camino al cielo es el infierno. ¡Infierno! Buenos o malos. Cielo o infierno. Ángeles o demonios. Son los mismos. Son. Los. Mismos. Mírales. Mentes débiles hechas de carne. Matándose a sí mismos para vivir la vida. Hipócritas que desean el cielo. No. Pero el camino es el infierno. Vida. ¡Oh vida! Divina comedia. Una historia jamás contada. ¿Puedes decirme que es real? ¿Cuál es el significado de la vida? Nunca pienses que estás solo. El infierno está vacío porque todos los demonios están aquí. Hipócritas. No. 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 Ni estado jaspesiendo. Jaman". Sólo lo que hiciste. ¡Suscríbete!